Las cifras de la situación epidemiológica demuestran la complejidad de la COVID-19 en el territorio nacional. Ya se acumulan más de 100.000 personas contagiadas con el virus desde los primeros casos detectados en Cuba en marzo de 2020. Lamentablemente, 12 personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad. Indiscutiblemente, la circulación de nuevas cepas tiene que estar influyendo. No es lo mismo la contagiosidad de estas nuevas cepas, no es lo mismo la evolución hacia cuadros graves, pero indiscutiblemente detrás de todo eso también está la irresponsabilidad en el cumplimiento de un grupo de medidas. En total, se diagnosticaron 1.110 casos positivos y de ellos el 13,8% se corresponden con pacientes en edades pediátricas. Hoy se registra la cifra más alta de casos activos en ese grupo etario con 818. Se reporta en la provincia de Camagüey un caso pediátrico importado de Rusia. Y en el día de ayer, 8 menores de un año, ayer 4 menores de 6 meses, todos contactos de casos confirmados, promediando 12,1 contactos por cada lactante. Y vaya la reflexión, ¿qué hace un lactante con 12 contactos que realmente debe estarse protegiendo? Las provincias con mayores contagios son La Habana, Matanza, Santiago de Cuba y Santispíritus, y en tres de ellas se concentran las tasas de incidencias más elevadas del país. Se mantienen 42 eventos de transmisión activos, 16 en La Habana. Se emitieron 988 altas clínicas, lo cual evidencia un balance negativo. En las salas de terapia intensiva permanecen 30 pacientes críticos y 39 graves. En el mes de abril ya se acumulan más de 24.000 personas positivas y también se registra el mayor número de fallecidos con 156. A pesar de las acciones institucionales para el control, se precisa de una consciente percepción de riesgo, autorresponsabilidad y disciplina social. Lisbeth Penning Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.